China asegura que sus acuerdos de inversión en Europa del Este respectarán las reglas de la Unión Europea. El primer ministro Li Keqiang dio esta garantía durante la celebración de una cumbre en Bucarest con 16 países de esta zona geográfica, donde concretó que su gobierno concedería créditos para proyectos de infraestructuras, comunicaciones, líneas ferroviarias y el sector nuclear. La cooperación entre los países de Europa Central y del Este y China forma parte de las relaciones Europa-China, aunque es una parte muy especial y compleja, remarcó el primer ministro rumano Víctor Ponta. De hecho, Ponta ha firmado con Li Keqiang 13 acuerdos entre los que se halla la construcción de dos nuevos reactores nucleares en Rumanía. Europa es un actor importante en el mundo, declaró conciliante el jefe del Ejecutivo chino. Una Europa unida, próspera y en crecimiento es esencial para la paz y el desarrollo. Por este motivo, China ha mostrado un acérrimo apoyo a la integración europea. Estas palabras respondían a las advertencias de Bruselas sobre el incumplimiento de las reglas ante la competencia en la UE por parte de Pekín en su avanzadilla hacia estos países del Este. De los 16 presentes en Bucarest, 10 forman parte de la Europa comunitaria.